Todo está listo en Boyacá para la consulta anticorrupción que se realizará este 26 de agosto. El potencial electoral en el departamento es de 949.012 personas. Para que este mecanismo de participación prospere, se requiere un umbral mínimo de 12.140.340 personas en todo el país. Bueno, tanto la gobernación de Boyacá como todas las instituciones que conforman la Comisión de Seguimiento y Coordinación a Procesos Electorales están dispuestas, tienen todo organizado y garantizándoles el derecho a los boyacenses que decidan salir a participar el próximo 26 de agosto a esta consulta popular anticorrupción. Deben hacerlo entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, no dejar todo para última hora para que la gente no tenga que correr, para que el clima muchas veces no juegue malas pasadas, salir tempranito, hacerlo de una manera tranquila, organizada. Recuerden que es el pueblo quien decide, quien decide si quieren que esos mandatos pasen a ser leyes en nuestro país. Es una consulta que tiene una iniciativa grandísima y es combatir también la corrupción. En el departamento ya están dadas las medidas de seguridad para la jornada electoral con la disposición de uniformados de la Policía de Boyacá, quienes en su totalidad estarán en los puestos de votación. La Primera Brigada del Ejército realizará el cubrimiento de los municipios a su cargo y la Policía Metropolitana de Tunja estará velando por la seguridad de los habitantes de la capital del departamento. Cada puesto de votación contará con tarjetas Braille para personas con discapacidad visual, que deben ser solicitadas al momento de participar en este ejercicio electoral.